Conforme pasan los días, queda claro que los dirigentes estatales del PRD hacen todo lo posible para evitar que la coalición electoral con el PAN llegue a concretarse en Yucatán, aunque se consumara a nivel nacional. Y es que, a las broncas que existen entre el PRD y el PAN, en el caso de Yucatán hay que agregar la disputa histórica entre los sobrinistas y los villanuevistas, que los seguidores de Erick Villanueva no han podido remontar, a pesar de contar con el respaldo decidido de los chuchos, la corriente que domina el PRD a nivel nacional y que es la que impulsa el proyecto de coalición con el PAN y con Movimiento Ciudadano. Esta situación representa una piedra más en el pesado fardo de problemas y divisiones internas que ya arrastra el PAN en Yucatán y que le restan posibilidades de ganar la gubernatura. Con la labor antifrente que despliega el presidente del PRD, Alejandro Cuevas, el grupo de Eduardo Sobrino está sentando bases para hacerse a un lado en el caso de que llegaran a imponer los candidatos del Frente Ciudadano también en Yucatán. El impacto electoral que pudieran lograr los sobrinistas, por pequeño que fuera, representaría un margen que no se puede menospreciar en cualquier elección, mucho menos en una contienda cerrada. Si bien esta situación caótica beneficia al PRI, el panorama electoral en Yucatán no está del todo favorable para el tricolador. En el vecino estado de Quintana Roo corre el rumor que se atribuye a Jacob Polevsky de la posible integración a Morena de los priistas yucatecos Ivón Ortega y Liborio Vidal, que aparecerían como candidatos al Senado. Pero de esto les hablaré la próxima semana. Por su atención muchas gracias y si usted así lo decide, nos encontramos la próxima semana.